Amigos, tengo ganas de hacer un desafío pero es un desafío que no quiero hacer solo Santiago tiene muchos rincones y aquí estoy subiendo un lugar que a mi me encanta que se llama el Cerro Pochoco Es bastante desafiante Miren vamos a cumplir la hora de caminata Casi se me cae la cámara Bueno y aquí desde la cima del Pochoco quería lanzar un desafío y es algo que yo ya hice el año pasado que es subir un video al día durante un mes y la gracia es que este año invité a diferentes youtubers a hacer también este desafío Hola soy Cherry Labs y también me sumo al desafío de un video diario por 30 días Vamos a ver. Soy Sebastián del canal Wikicera y acepto el reto de subir un video diario durante un mes a mi canal principal. Soy Eduardo del canal Bunker Maker y acepto el desafío de publicar un video al día Las chicas de Stantras aceptamos el desafío de subir un video al día durante un mes Hola soy Chelo Arte Visual y me sumo a este reto de subir un video diario durante un mes Vamos a tener un hashtag Abrilvideos1000 para que puedan ver todos los youtubers que estamos en este desafío y los invito a todos a hacerlo Acabo de llegar del cerro y quiero poder contarle algunos detalles más de este gran desafío Pero antes Yo sé que esto es muy Casey Neistat Yo lo sigo mucho, es de mi youtuber favorito Acabo de salir en CNN y estoy a punto de cruzar los 7000 El día viernes estuve en CNN conversando con Eduardo Castillo Hoy día vengo a CNN ¿Estamos grabando? Sí, estoy grabando ¿Quién le dijo que viniera? Me invitó acá a que habláramos de astronomía y cuando me invitan a hablar de astronomía Vamos a ser increíbles serenechile.com Exacto, para que lo vean también lo voy a vincular abajo de este video Y aquí está el set ¿Cómo estuvo? Ah, ¿estamos viendo? Bien, oye te pasaste No, yo quedé fascinado con el programa Me agrada tu pasión que le pones al tema Mientras pasas esa barrera de algo tan denso para hacerlo algo tan interesante Y algo que encuentro sorprendente es que Eduardo Castillo también prendió con este desafío Se sumaron en vivo al desafío de un vlog diario No vamos a subir video de la tele así como un pedacito No, vamos a hacer un video diario exclusivo para YouTube sumándonos y para apoyar el desafío de Ricardo Genial, muchas gracias por la invitación Chao Oye, llegando el video se empezó a hacer ya casi de noche Aquí está para este desafío una de las cosas más difíciles es la edición como ahora que estoy haciendo este video quiero publicarlo en este momento Esto va a comenzar ahora en abril el primero de abril del 2017 vamos a subir el primer video cada canal durante 30 días un video al día algunas cosas que son importantes ya estas son recomendaciones directas para los que van a estar creando este contenido es ser organizado en el material por ejemplo en mi caso yo voy a publicar el primero de abril el video con el material que voy a haber hecho el día anterior lo que yo hago es grabo durante el día cada vez que tengo un tiempo voy pasando el material al computador y comienzo una mini edición con el objetivo de tener el video en la noche ya editado para exportarlo a veces se demora y dejarlo subiendo para mí el objetivo de este desafío es poder mejorar cuando yo hice mi desafío de 30 días el año pasado siento que mi canal y que la forma de entregar el contenido mejoró brutalmente y eso quiero hacerlo nuevamente eso por favor sigan a todos los canales que están incorporados en este desafío y les deseo suerte a todos y cada una de las personas que se quieren sumar a este desafío éxito ya voy a terminar de editar el video subirlo y todo el mundo lo pueda ver ah y sigue subiendo y sigo subiendo yo estoy demasiado feliz con la gente que me sigue muchas gracias por suscribirse a este canal muchas gracias